A correr por nuestros héroes es el lema que caracteriza a la carrera que este año llega a su tercera versión. Va a iniciar en tres categorías diferentes. La primera inicia a las 5 y 45 de la mañana, que es la categoría de los 15K. Esa categoría nos va a llevar hasta la ventana del mundo. El capitán de navío, Carlos Lindemeyer, director de la Reserva Naval, explicó que la carrera aspira a reunir entre 1.500 y 1.800 atletas y corredores profesionales. Poder conseguir los medios para poder darle un mejor bienestar a los grumetes, a nuestros alumnos que están formándose para ser los mejores marinos del mundo. La carrera saldrá de la base naval a las 5 y 45 am hasta la ventana del mundo.